¿Qué impresión le ha causado a este profesor, esta capacitación y qué espera de los profesores directores para el buen inicio del año académico? Hemos tenido una réplica de capacitación sobre rutas de aprendizaje con los especialistas del área de gestión pedagógica, con el monitoreo de la Dirección Regional de Educación, en este caso ahí está el profesor Yajaruna. Se han desarrollado en el cronograma respectivo la semana pasada. El día de hoy, en esta semana, nosotros tenemos que hacer una serie de actividades. Vamos a visitar a las instituciones educativas en las cuales queremos verificar la asistencia del personal nombrado y contratado. Es más, las resoluciones de los contratados incluso ya los tenemos listos. Alfaro ya los publicó por la página web de que se acercaran para recoger sus resoluciones y lo estamos haciendo a través de Mesa de Partes. Y tenemos este viernes 7 un pasacalle por las calles de la ciudad de Carhuaz para enaltecer el buen inicio del año escolar con la participación de las autoridades, de la población en general, una movilización para que todos los convocados estén en la posibilidad de hacer la participación activa de todos los estudiantes para el día 10 de marzo, que es el inicio del año escolar a nivel nacional. Nosotros sabemos, señor director, que hoy en día ya los directores de las instituciones educativas ya no son simplemente directores de una infraestructura, de un grupo de personas, sino ahora son líderes comunales. Son los que tienen que encabezar el desarrollo no solo académico, sino físico, geográfico, político, económico de cada lugar en el que se encuentran. Están preparados nuestros directores para esto y felicitarlo también porque este viernes esta movilización va a ser en forma conjunta con todas las autoridades. Gracias por la colaboración de los especialistas y toda la gente que trabaja acá en la Unidad de Gestión Educativa Local de Carhuaz. Todos están identificados con el Secretario de Educación, no solamente los especialistas, sino todos los trabajadores. Estamos cumpliendo los compromisos con el Ministerio de Educación y tenemos los compromisos de gestión en el área pedagógica. Entonces, esto ya es una disposición a nivel regional, coordinación con el Ministerio de Educación y lo estamos haciendo a tiempo completo. Incluso hemos pasado ya el primer tramo de los compromisos en los que nosotros hemos considerado el informe en CIAGI, hemos comprometido el cuestionario de las rutas de aprendizaje con los directores y especialistas, hemos inscrito a todos los docentes en Perú Educa, como es el compromiso a nivel nacional. Ahora, con el compromiso que tenemos de hacer la movilización, estamos totalmente contentos porque así debe ser el inicio del año escolar. A veces nos hemos olvidado del aspecto educativo solamente tratando de que es responsabilidad del director cuando la responsabilidad es a nivel social, a nivel de toda la comunidad. Entonces, estamos haciendo todo ese encargo que se nos ha encomendado y cumplirlo fielmente porque así debe ser nuestro compromiso. Es más, el día de mañana también estamos adjudicando plazas existentes hasta este rato. No se habían publicado algunas plazas, por ejemplo, de los especialistas, de los profesores que se alejan de su trabajo por licencia sin goce de haber licencia por salud. El día de mañana estamos adjudicando en horas de la tarde a todas las plazas los diferentes niveles. El buen inicio del año académico es el día 10. Así es. La UGEL Carhuaz lo va a lanzar, está organizando algo para que esto sea de repente como un ejemplo y una muestra de que sí realmente se está haciendo un buen inicio del año académico. Sí, efectivamente, tengo ya informado que en la institución educativa inicial 70 se va a hacer un show, un show con la participación de los especialistas, con la participación de Carlos Alfaro y otros, que va a hacer un show infantil allí para demostrar el buen inicio del año escolar. Mi persona va a estar en un lugar un poco alejado, en Punga. Hay que caminar, dice, tres horas, pero voy a estar en ese lugar para garantizar la asistencia de los profesores, para garantizar la concurrencia de los alumnos y conversar con los padres de familia sobre las funciones que deben desarrollar en el aspecto educativo. Entonces, así se van a movilizar el día 10 a todos los especialistas, a cada una de las instituciones, a verificar si efectivamente se está iniciando el año escolar. Entonces, ya de todas maneras los directores ya tienen ese compromiso y lo están organizando. Pienso que todo esto va a ser un éxito del inicio del año escolar. Profesor, y por último, ya nosotros hemos sido testigos de la llegada de una serie de materiales para beneficiar a nivel primario como a inicial. Se están repartiendo estos materiales educativos en el cronograma establecido. ¿Cómo va a beneficiar esto a los alumnos? Y por ahí también nos hemos enterado extraoficialmente de que eso le ha permitido que la UGEL Carguaz se vea beneficiado con un dinerito. Entonces, ¿en qué se va a emplear ese dinero? ¿Para qué va a servir? ¿Y qué sabor también le deja esto de que se esté repartiendo estos materiales de forma exacta? Sí, definitivamente hay un incentivo económico. No pensábamos esto. Esto ha sido para compra de materiales fungibles, papeles, plumones, tizas y otros. Lo que el maestro va a necesitar para desarrollar su labor educativa. Y también ese presupuesto es para el transporte, para la distribución de los materiales. Entonces, en primer momento nosotros hemos comprometido nuestra plata de bienes y servicios, lo nuestro, y nos han recompensado. Pensábamos que no nos iban a recompensar. Entonces, ya hemos cumplido el primer tramo. Ahora vamos a cumplir el segundo tramo, que también vamos a ser beneficiados con esos rubros. Esos rubros son netamente ya destinados para compra de bienes fungibles y para el traslado de los materiales que vienen del Ministerio de Educación a cada institución educativa. Entonces, eso lo estamos haciendo ya desde la semana pasada, pero hemos tenido una dificultad, una dificultad grande, falta coordinación con el Ministerio de Educación. Estos materiales se deben distribuir en el mes de diciembre. Nos han forzado a distribuir entre enero y febrero, donde los profesores, la mayoría de los directores con horas a cargo o profesor de habla, tienen dos meses de vacaciones. Entonces, no se le puede exigir. Hemos salido, pero de algunas instituciones educativas, hemos vuelto con nuestra carga sin entregarlo, porque la institución educativa está cerrada. Pero, de todas maneras, hemos avanzado en un gran porcentaje. En estos días ya terminamos de entregar los materiales educativos y los kits que han llegado en cajas grandes, ya veremos cómo hacerlo, porque ahorita, en este momento, sí, los directores ya están en sus instituciones educativas. Entonces, yo creo que el Ministerio ha tomado una buena actitud, nos está haciendo trabajar con bastante esfuerzo, nos dan plazos y aquellas unidades ejecutoras que no han cumplido el plazo, lamentablemente, no han sido beneficiarios de estos incentivos. Y, por último, profesor, nos gustaría escuchar de usted un mensaje a los profesores, a los padres de familia y, en especial, a nuestros educandos, para que este año académico se desarrolle de la mejor manera y los beneficie académicamente a ellos. Y, por último, con el apoyo de ustedes, quiero llegar a los padres de familia, quiero llegar a los alumnos, a los profesores. El compromiso es el compromiso de nosotros. Decir a los profesores que nos hemos formado en el apostolado de la educación, que no tengan miedo de ir a lugares lejanos, porque nosotros tenemos una ingrata experiencia. Profesores que han sido adjudicados no están contentos. Profesores que no son adjudicados tampoco están contentos. Me parece que la nueva juventud, la nueva muchachada del magisterio peruano, está solicitando tener una escuelita al lado de su casa. Esas cosas, no, pues nosotros hemos sido educados para poder atender la educación en la punta del cerro, en los vallos interandinos. Y eso es nuestro apostolado, suplicar a ellos que no desprecien el trabajo, no, porque ahí renuncia incluso de una institución educativa inicial, no, porque lejano a punta no quieren ir los profesores. Bueno, pues lamentablemente todos quieren una escuela en su casa, pero eso no es posible. Entonces, a los padres de familia, un compromiso, y a los educandos normalmente, que ya depende de nosotros, de los profesores, que debemos incentivar el cumplimiento en todo lo que es el quehacer educativo. Ya lo escuchó, de las propias palabras del director, el compromiso no es solamente del sector educación, el compromiso es de todos nosotros para mejorar la calidad educativa de nuestra patria. Carlos Alfaro estuvo con ustedes desde el Ojo del Carhuaz. Gracias.